Todos los bolivianos consumimos esto porque nos relaja el estómago. No tomamos como aquí, toman vino, ¿no? ¿Trae usted una hoja de coca? Sí, tengo coca. ¿Cuántos paquetes trae? No es extraño que desde Sudamérica aterricen pasajeros cargados de equipaje, como esta señora, que va con cierta prisa. Tampoco es extraño que despierte las sospechas de la Guardia Civil. Disculpe, señora. Buenos días. ¿Me permite su pasaporte, por favor? Esta pasajera viene de Bolivia. Había hecho escala en Madrid y luego Barcelona. Usted tiene carnet de residencia, ¿verdad? Y me dice que ha estado en Bolivia un año. Y ahora viene otra vez para volver a trabajar. Vamos a pasar control de aduana. Yo voy a poner la máquina a funcionar y usted pone ahí todo su equipaje. Que no es poco. Tiene masas condensadas, tiene aquí muchos paquetes y como no se identifica bien el contenido, lo vamos a proceder a su apertura. Así que la pasajera, consciente del volumen que trae consigo, se prepara. Voy a abrir la bolsa, ¿de acuerdo? Son bolsos típicos de su país, aunque en el fondo hay algo más. ¿Qué es esto, señora? Hoja de coja. Señora, ¿esto en España está prohibido? Sí, pero... ¿De acuerdo? Yo lo estoy mal del fondo. Está prohibido traerlo en España, aunque ahí en su cultura lo ven como algo normal. ¿Y esto qué? ¿Lo trae usted como de medicina? Medicina, sí. Quizá a partir de ahora le empiece a producir el efecto contrario. La gente encuentra gelatina, dulces, crema mentolada y... Diez cajetillas es lo permitido, porque viene usted de un país de fuera de la Unión Europea. Esto empieza a ser un rosario de infracciones. Prosigue la inspección. ¿Trae usted más hojas de coca? Sí, tengo coca. ¿Cuántos paquetes trae? Tengo como... Diez paquetes. Y eso pueden ser palabras mayores. Entre dos y cinco kilos se procede a una imputación y a partir de cinco kilos ya es delito. Todos bolivianos consumimos esto porque nos relaja el estómago. No tomamos como aquí, toman vino, ¿no? Pero todo boliviano debería saber que esta costumbre en España es ilegal. Y de la maleta no paran de salir bolsas. Sin embargo, no todas contienen hojas de coca. ¿Qué es esto, señora? Esto también para ofrendas. Para ofrendas. ¿Y esto qué es? Todo es lucha de sube. Ahora se alternan los paquetes de las ofrendas con los de las hojas de coca. Vamos a abrir la otra maleta. El contenido parece inofensivo. Hay telas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Ups! Cada apertura de bolsa encierra una nueva sorpresa. ¿Vejía? ¿Vejía? Vejía. Las paletas, cuando trabajan, se fijan con esto. Y trabajan duro porque es una energía. Como la coca-cola, que toma mucho gas. En cambio, esto no. Hace muy relajante y además hace mucha energía. ¿Qué es esto, señora? ¿Qué es esto, señora? Vico. Vico es de controlador. ¿Sí? Pero dígame, ¿vico qué es? Vico. Es un vico bicarbonato. ¿Bicarbonato? Sí. ¿Para qué utiliza usted esto, señora? Bueno, la gente utiliza por eso, por eso, bicarbonato. ¿Para mezclar las hojas de coca? ¿Esto qué es, señora? Un león para vender así, cositas. Son bolsitas de dosificación. Usted aquí mete las hojitas de coca y las venden, ¿no? Los precios varían, pero en la calle 20 gramos de hoja de coca pueden venderse por 5 euros. Vamos a llevar a una sala donde tenemos para pesar lo que son las hojas de coca. Hola, venimos a pesar. El sargento primero se encarga del pesaje. 486,2. La cifra que alcanzan los 14 fardos juntos no augura nada bueno. Ha salido 6,5 kilos, ¿vale? Pasan de los 5 kilos que la fiscalía lo considera delito. Tranquila, se va a venir un vistazo esta noche con nosotros. Ahora iremos y leeremos los derechos que tiene usted como detenida, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque lleva mucha cantidad de hojas de coca. Tranquila, le explico a usted. ¿Usted es residente aquí en España? Sí. Bueno, seguramente mañana pasa la autoridad judicial y seguramente mañana está en casa. Pero hoy se va a pasar la noche con nosotros. ¿De acuerdo? No queda otra que trasladar a la pasajera a las dependencias policiales del aeropuerto por un delito contra la salud pública. Lo que nadie podía llegar a imaginar con respecto a la historia de esta mujer. Es que llegados a este punto, no solo no tuviera un final, sino que se tratara de un continuará. Tiene dos pasaportes con el mismo número y un NIE con apellido diferente. Ahora vamos a dirigir a la Comisaría de Policía Nacional para comprobar la documentación. El Cuerpo Nacional de Policía tiene las competencias de identificación y de extranjería. En colaboración con ellos hemos comprobado la identificación de la señora. La documentación era legal, pero no se correspondía con ella. Pues sería todo menos el segundo apellido y la fecha de nacimiento. Así que una vez vuelven, a la mujer le actualizan los cargos que se le imputan. Usurpar la identidad de otra persona. Has hecho valer el permiso de residencia de otra persona para sacarte un pasaporte y poder entrar en España. Aparte de eso, se te han encontrado 14 bolsas con hojas de coca en tu maleta, con un peso de 6 kilos y medio. Tras la lectura de derechos, se vuelven a pesar las hojas de coca que quedan bajo cadena de custodia hasta que se envíen al Instituto de Toxicología, que determinará el grado de cocaína que llevan y su peso final. El DNI, de español, tengo que arreglar aquí un trámite. A eso he venido yo. Y tengo que hacerlo porque está mal. Claro que está mal. Si usted ha cogido el DNI de su prima para entrar en España. La usurpación de estado civil o de identidad consiste en hacerse pasar por otra persona para conseguir beneficios y es constitutivo de delito. Si usted no hubiera presentado el DNI que ha presentado, no podría entrar en España. Todo el mundo se equivocan, hasta las autoridades se equivocan. Cuando vaya, usted se lo explica al juez. Será el juez quien estipule cuán grave es entrar en España con un pasaporte conseguido con la tarjeta de residencia de otra persona y cargada de hojas de coca, que suponen un delito contra la salud pública. La pasajera estará aquí un máximo de 72 horas hasta que pase a disposición judicial. Pero todo apunta a que esta noche a la sombra puede ser la primera de muchas más.